Estos son algunos de mis dibujos 3D, si quieren una segunda parte, den like. Empezamos con este, mi favorito. Básicamente es como un libro surrealista. Todo lo que ven ahí es plano, nada tiene relieve. Y si no me creen, hago así. Y hago así. Número 2, tenemos a Bob Esponja parado con una medusa y con una red haciendo nada. Voy a mostrarles cómo se ve desde arriba. Y cómo se ve desde abajo. Interesante, ¿no? Y luego tenemos a este que, sinceramente, es muy fácil de hacer. Y el efecto 3D que tiene para mí es impresionante, de las mejores. Voy a mostrarles cómo se ve desde abajo y cómo se ve desde arriba. Eso fue todo, chicos. Si quieren ver la segunda parte con más dibujos que son estos, den like a este TikTok. Y también siganme en Instagram, Fede Vigibani. Bye.